Música Todo cuando se dio por salvar este amor De lo poco que queda Este amor que al final Lograrás olvidar El cambio yo jamás Solo cuando yo muera Este amor que al final Lograrás olvidar El cambio yo jamás Solo cuando yo muera Música Ven, llegamos al final Al final de este amor que yo quise cuidar Toda una vida entera Todo, todo cuanto se dio por salvar este amor De lo poco que queda Este amor que al final Lograrás olvidar El cambio yo jamás Solo cuando yo muera Este amor que al final Lograrás olvidar El cambio yo jamás Solo cuando yo muera El intentar El intentar El regresar Son los labios que no hay de besar Será volver A remover Las cenizas del fuego de ayer El intentar El regresar Son los labios que no hay de besar Será volver A remover Las cenizas del fuego de ayer Llegamos al final Llegamos al final Llegamos al final